¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentin Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 3 de Hataraku Saibou 2. La verdad es que he estado más metido en Cells at Work Black, así que volver a Cells at Work va a ser un poco raro, pero quizás va a ser una terapia, no va a ser tan pesado como Black. En fin, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio a pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Ahora sí, vamos con el episodio número 3 de Cells at Work 2. Epidermis, 300, no sé qué hueá. Ok. Metal detectado, material no sido detectado cerca de la epidermis, ok. Esto. Esta siempre deja la caga hueón. Pobrecita, no va a poder comer. Se va a inundar esta hueá, se va a inundar todo, pobre celular. No sé, qué mierda está pasando. Oh, episodio 3. Dengue. Fuck. Un pequeño de acá. Esta gulea siempre deja la caga. Célula histérica. Shit, 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 shit. ¿Qué? La mastocita se volvió loca. Ok. ¿Y este quién es? Gentle Criminal. Langerhans. Ok. Ok. ¿Y dónde está la función de ser youtuber? Que se parece un poco ahí entre el criminal. Ja. What the fuck? ¿Eso es un mosquito? Holy shit. ¿Qué mierda? Ah, claro, claro, claro. Es porque el mosquito está chupando la sangre. Ok. Eh, sí. Murieron todos. Básicamente. Un encanto misterioso. Fuck. 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 ¿Qué chucha? Claramente no está bien. Ahora sí se convirtió en Gentle Criminal. Je. ¿Ahora es Dengue? Más tosito. Más tosito. ¿What? Me está hueviendo, ¿cierto? ¿Y esto será algo real? ¿En el sentido de que el amastocito puede decidir no liberar esta mina? Ya. Vasófilo. Ya. Listo. Ya. Ok. Bueno, ¿por qué no hay linfocitos? ¿Por qué no hay nada? O sea, linfocitos. Leococitos. Al fin liberó. ¿Histamina? ¡Auch! Pobres células infectadas, weón. No es culpa de ellos. Es culpa del Dengue. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Ok. ¿Y dónde estaban los leucocitos y las macrófagas antes de...? Ja. Ahí tienen, po. Antes la criticaban. Ay, bueno. Yo también decía que dejaba la pura caga. Es que ahora sí hizo su trabajo en serio, po, weón. Hasta ahí llegó el amastocito kawaii. El amastocito kawaii. ¿Qué me da risa cada vez que aparece? Sí. Yo pensé que había muerto él. Ok. La parte B del capítulo se llama Acne. Oh. ¿Qué está sucediendo? Célula de la matriz capilar. Oh. Oh. Ellos son futuros cabellos. Se divide para producir cabello. Ok. Y... Leucocito. Bien. Toma, culiao. Los poros se obstruyen con cebo. Y así es como nacen las espinillas. Ok. ¿Te va a ayudar a pelear? ¿What? Ok. ¡Shit! ¡Leucocito! ¡Fuck! ¿Qué? ¿Y todos murieron? ¿En serio? ¿Tan poderoso es el acné? ¿Qué? Ese es nuestro trabajo. Ok. ¡Oni-chan! ¡Shiné! ¡Conchetumare! ¡Ja, ja, ja! Mmm. ¿O sí? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! Ajá. Ok. ¿Qué va a suceder ahora? ¿What? ¿Qué? Ok. ¡Oh! Ahora entiendo. ¡Fuck! Puede regenerarse. Mil veces si quiere. ¡Shit! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Pues sí! ¡Tatakae! Tiene toda la razón el... Leucocito en potencia. ¡Shorosama! ¡El Shorosama! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ok. ¡Oh! Ok. Ok. ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Shit! ¡Leucocito! Oye, esta pelea ha sido demasiado badass, weón. La cagó. Y no puedo creer que sea simplemente contra el acné, weón. Ha sido muy bacán esta pelea. Muy épica. ¡No, leucocito, leucocito, leucocito! ¡No mames, leucocito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto asco! ¡Ja, ja, ja! Pues sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Oñicha! ¿Por qué anda con esta weá? Cambiante de trabajo ¿Intercambiaron gorras? ¿Intercambiaron? ¡Qué risa! Avance del siguiente episodio ¡Sí! ¡Eso quería ver! ¿Qué son estas cositas? Ok Ok chicos y chicas, esa fue mi reacción Al episodio número 3 De Cells at Work 2 Si les gustó por favor denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron denle click a la campanita Para recibir una notificación cada vez que yo suba Un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción Que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!